La cuestión que esta iniciativa, la Declaración de Ciudadano Ilustre, proviene de la oposición. Es el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires quien presentó este proyecto y al que adhieren todos los bloques, obviamente por unanimidad. Bueno, se han puesto de acuerdo en algo al menos, el Frente de Todos, la gente de Rodríguez Larreta y también la izquierda en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos vamos a la Ciudad de Mercedes, bonita Ciudad de Mercedes, en el centro de Mercedes, realmente muy lindo. ¿Sabes que no conozco Mercedes? Sí, es hermoso. Me gusta el nombre, me encanta. Buen salame hacen allí. Es muy aristocrático. Yo he comprado unos salames y unos salamines espectaculares, también quesos caseros, pero no vamos a hablar precisamente de esto. Bueno, vamos a hablar con Iván Banei. Iván tiene un blog de noticias en Mercedes, perdón, y ha tenido problemas importantes con el intendente de Mercedes. Recordemos que el poder no solamente se centraliza en Ustarros, que es el intendente de allí, sino que también es Mercedes, tierras del ministro Guado de Pedro, y por estos tiempos también está viviendo el gobernador Kicillof. Bueno, lo que se dice de Mercedes, que Mercedes es algo así como la cuna de la cámpora. Así se dice. Bueno, vamos a confirmar esto ahora. Hola Iván, gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Iván? Bueno, vemos si lo corregimos, lo ponemos en línea. Se escucha muy entrecortado. Ahí está. No, no está todavía. Ya lo vamos a tener. Repetime la temperatura, por favor, que hace rato que no la damos. Cómo no, a esta hora 12 grados, la temperatura 94% al nivel de humedad. Iván Banei está en Mercedes. Hola Iván, gusto en escucharte, ¿cómo estás? Un gusto, igualmente y muchas gracias. Por favor. Bueno, contanos qué haces y fundamentalmente qué es lo que pasó en Mercedes, porque, bueno, cuando suceden hechos como lo que hemos charlado en lo previo, en privado, me parece que rápidamente hay que darlos a conocer. Te escuchamos. Sí, exactamente. Es un hecho bastante grave. Mercedes es una ciudad muy importante, es una hora de capital, es importante porque tiene uno de los 18 departamentos judiciales de la provincia. Es uno de los principales bastiones de la cámpora, muchos dirigentes políticos son de Mercedes, esto no es casualidad, es fruto del nepotismo que caracteriza a esta ciudad. Yo vivo hace un año en Mercedes, y hace un par de meses se empezó un blog, donde comento o expongo situaciones de corrupción, de nepotismo, mal gasto público. Por ejemplo, no voy a conocer que Juárez de Pedro, para venir de Capital Federal, lasta cientos de miles de pesos diarios de viajar en helicóptero. O que Quisilof decidió refugiarse en su local de gestión en Mercedes, en una ciudad de Santiago de Rueda. El ministro, te interrumpo Iván, el ministro Guado de Pedro, que estuvo hace un tiempo recorriendo Pilar, viaja en helicóptero para ir a Mercedes, no un auto, en helicóptero. El helicóptero tiene un costo mínimo, según mí, de 2.000 dólares por día, y pasa mi vuelta. A raíz de mi artículo, después otro sitio, RealPolitik, hizo una investigación, según ese sitio, Quisilof sigue viviendo en Mercedes. Es increíble. Que llega también, me imagino, en helicóptero. ¿Cómo? También Quisilof llega en helicóptero a Mercedes. También. Los helicópteros son financiados por provincia. ¿Son financiados por quién? Provincia. Bien. Bueno, ¿y qué te pasó? A raíz de estos artículos, la Cámpora, que es muy fuerte en Mercedes, es una campaña de scratch, de amenazas, amenazas que incluyeron a la sexualización de mi sobrita por su usuario, incluyeron amenazas a mi abuela, que tiene 92 años, incluyeron amenazas a familia, se remarcaron, por ejemplo, medidas de seguridad en mi casa, como las cámaras, como parte de mi rutina, te vamos a agarrar cuando te sacaba el petro. Iván, te estamos recepcionando no muy bien, vamos a interrumpir el diálogo y te volvemos a contactar a través de otra línea telefónica. Puede ser que pinta el cuerpo entero a esta clase de personajes, ¿no? Iván, te escuchamos ahora, me parece que bastante mejor. Sí, sí, no se escuchaba bien antes. Bueno, contanos esta, digamos, modalidad de scratch que se las tomaron contigo y estabas contando el caso de tu abuela. Sí, lo que le decía es que, bueno, las amenazas incluyeron a mi abuela, de la cual publicaron la dirección. Mi abuela es una señora que vive sola, de 92 años, que encima es peronista. Amenazaron a mi familia en el exterior, publicaron fotos sexualizando a mi sobrino, publicaron mi foto con la dirección diciendo que soy violador. También dijeron que soy vestida de Israel, narcotraficante. Publican mi foto en todos los grupos comunitarios de la ciudad. Es decir, sos un polirubro para la cámpora. Tercera, la vencida, te escuchamos, ¿eh? Sí, no, lo que les contaba es que a raíz de las publicaciones de blog comenzaron una fuerte campaña de amenazas, de scratches. Incluso contactaron a familiares de los en el exterior. La denuncia fue erradicada, la UFI, bueno, 5 de Mercedes. Pero bueno, todavía no hubo ninguna respuesta. El problema es que esto lo hacen también abiertamente, públicamente. También amenazan a personas que comparten en publicaciones de blog. amenazan incluso a funcionarios públicos de condenar los presupuestos que sí simpatizan, ¿no? Eso pasa. A ver si te interpreto. Vos publicás una determinada información y aquellas personas que comparten o tan solo le ponen un me gusta, por ejemplo, en alguna red social, a tu información, luego la persiguen. Sí, exactamente. La denuncia en la fiscalía también incluye amenazas a lectores del blog. Le dieron, como usted dice, el ARIC o compartieron. También las amenazas son desde, por ejemplo, ¿no? Si la persona que dio like era un docente es, ah, vamos a hablar a la Dirección General de Educación y Cultura, porque vos no podés estar enseñando si te gusta este blog. O, por ejemplo, en otras ocasiones, todos los que compartan artículos de este blog van a ir a la comisaría. Cosas así de ese estilo. ¿Has tenido algún tipo de contacto con el gobierno municipal? ¿Habida cuenta de esta barbarie que está sucediendo? El, a ver, esta gente son dos punteros del gobierno municipal. Bueno, el gobierno, el intendente es Juan Ignacio Ustarros, que es hermano de Garza de Guado de Pedro, y hermano de Jerónimo Ustarros, que está en el Consejo de Magistratura, primo de Rébora, que también ahora fue nombrado asuntos municipales de la provincia. Bueno, están diseminados por todo el Estado. Pero digo, ¿hay respuesta, aunque más no sea, a través de una mentira por parte del intendente o tampoco hay...? Ah, no, 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 directamente por parte de él no. Silencio absoluto. Sí, sí, los que hablan por él son los punteros. Hola Iván, ¿cómo estás? Soy Analia. ¿Qué tal, Analia? Un gusto. ¿Cuántos habitantes tiene Mercedes? 60.000. ¿Y son todos de Pedro, Ustarros y Rébora? Porque parecen ser los dueños del lugar. Sí, en realidad sí, es un gobierno feudal, acá lo que hay, un liderazgo feudal. Sí que hay concejales de macristas, pero yo personalmente no me identifico con ellos porque ellos concurren en las mismas faltas. El nepotismo también es por parte de ellos. Ah, mirá. O sea, Mercedes es un bien de familia. Claro, además que se conocen todos. Yo no conozco a nadie porque vivo hace un año, pero se conocen todos y no se enfrentan, digamos, no hay realmente un enfrentamiento. Es una casta política contra la ciudadanía. ¿Y qué pensás hacer a partir de ahora? Digo, teniendo en cuenta este contexto, ¿no? No, no, yo voy a seguir con el blog y, de hecho, ahora lo estoy llevando de manera mucho más... Estoy invirtiendo mucho más esfuerzo y tiempo en él que antes. Bien. Temor no tenés, ¿no? Por lo visto. Sí, sí tengo. ¿Sos casado, soltero, tenés hijos? Tengo dos perros y dos gatos y soy soltero. Ahora, ¿cómo es eso de que sos espía de Israel? ¿Por qué dicen eso? Soy ciudadano israelí y volví al país desde hace mal. Una de las cosas que ellos dicen, por ejemplo, es que yo huí de Israel y que tengo orden de captura. ¿Y tenés orden de captura? A veces dicen eso y a veces dicen que soy espía de Israel y que vino a estabilizar al gobierno. Ajá, encima son antisemitas. No sé, a un amigo mío lo contactaron, por ejemplo, y le dijeron eso. Y también lo escribieron en los comentarios, lo escribieron a veces. Es decir, tú eres argentino, pero sos ciudadano israelí. Claro. Y has retornado a tu país, a nuestro país. Hace un año, sí. Bueno, ¿te contactó algún medio, digamos, para tener en cuenta esto que está pasando en Mercedes, más allá de la Real Política? Lo estamos viendo, naturalmente, también, ¿no? No, además de Real Política, no. De hecho, acá en Mercedes hay una complicidad total por parte de los medios con todo lo que pasa, porque esto lo puede confirmar cualquiera con Google. Todos los medios digitales de Mercedes, o también impresos, reciben fondos de la municipalidad para publicidad. No existe el periodismo de investigación o el periodismo crítico. De hecho, ayer mismo, el medio digital más leído de Mercedes contaba que a Santiago Herrera le nombraron un subsecretario de Asuntos Municipales de la provincia y decía que era un hombre de confianza de Guado de Pedro, ¿no? Decía que era el primo. Claro. La idea es eludir en la situación del nepotismo, ¿no? Sí, sí, cuando estaba el asunto de los sobrepresos, publicaban sobre OVNIs. Es decir, la pauta municipal también en Mercedes ha hecho desaparecer al periodismo, y sobre todo aquel que tiene espíritu crítico. No hay, lo compran, lo compran. Conozco también dueños de medios de acá de Mercedes que tienen familiares en puestos públicos. Te entendemos perfectamente, Iván, toda nuestra solidaridad y, bueno, te instamos a que sigas adelante, ¿no? Hasta que puedas, ojalá que sea durante mucho tiempo y se puedan superar estos problemas. Les quiero agradecer mucho. Ustedes saben que es muy importante para mí que me hayan dado este espacio por una cuestión de seguridad. Les agradezco por eso. Te entendemos perfectamente. Iván, un abrazo, Iván. Igualmente. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.